El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa del pronóstico del tiempo. Para esta noche y madrugada, el nuevo frente frío, el número 25, en interacción con fuerte aporte de humedad que genera la corriente en chorro, originará intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, aire húmedo e inestable del mar Caribe hacia el sur y sureste del país, ocasionará tormentas puntuales fuertes sobre Veracruz y Oaxaca y lluvias en el resto de dichas regiones, así como viento de componente norte, con rachas superiores a 60 kilómetros por hora sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Un canal de baja presión frente a las costas de Quintana Roo ocasionará chubascos con tormentas eléctricas en Quintana Roo y Yucatán. Los acumulados de lluvia previstos por estos sistemas meteorológicos serán tormentas puntuales fuertes en el sur de Veracruz y norte de Huataca e intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.